En las instalaciones de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado se anunció el séptimo aniversario de Capulalpan de Méndez, esto para conmemorar la integración de dicha comunidad al programa federal Pueblo Mágico, impulsado por la Secretaría de Turismo de México, en el cual participan 83 poblaciones del país y el municipio de Capulalpan no fue la excepción. Al respecto, el presidente municipal de la zona, Eliezer Martínez Ramírez, comentó que dentro de los beneficios que ha traído consigo esta iniciativa federal, destaca la consolidación económica del pueblo, así como su reconocimiento a nivel nacional. Poder arribar a otras experiencias como son convertirnos en un destino turístico, el fortalecer los servicios como es hospedaje, alimentación, el poder ser escuchados más en la cuestión del fortalecimiento de los servicios de comunicación, la carretera y sobre todo en la conservación de nuestra arquitectura originaria de nuestra comunidad. Martínez Ramírez destacó que los festejos comenzarán el día sábado 21 de febrero del año en curso, con actividades deportivas tales como la Olimpiada del ciclismo de montaña, atletismo, así como actividades culturales, en las que destacan duelos musicales y danza. También tendremos actividades y exposiciones gastronómicas, artesanales, tenemos una expo del mezcal, del mezcal orgánico que se posee en la región y que ciertamente estarán acompañados de varios mezcales aquí del valle de Oaxaca, tendremos la audición de bandas, tendremos la presencia de la banda de San Bartolomé Quialana, la banda de Santiago Comaltepec, la banda El Atado de Juárez, la banda de Santiago Xochila y las bandas de Capulalpa. También tendremos el encuentro de los bailes autóctonos, estamos considerando el arribo de 12 comunidades. Aunque precisó que es difícil evaluar el avance económico que ha traído el reconocimiento, el presidente municipal de Capulalpan de Méndez puntualizó que las actividades en la comunidad se han diversificado. Finalmente invitó al turismo local, nacional y extranjero a ser partícipes del flamante aniversario. La actividad se diversificó y después de ser una comunidad, podrían decir rutinaria, hoy alberga a mucho turismo, hay otras fuentes de empleo en los servicios, hay otra manera de ver las cosas, que sí podemos competir a nivel regional y a nivel estatal. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.